María Mercedes Lantigua, de unos 40 años de edad, conocida como María la Loca, madre de 10 hijos, 5 varones y 5 hembras, oriunda de Casa de Alto, Pimentel, pero hizo vida en Santiago de los Caballeros, se hizo famosa porque desde el año 1985, por espacio de un año y medio, estuvo subiendo a la peligrosa cúspide de la antena del Monumento de Santiago, burlando muchas veces la vigilancia militar permanente del lugar. Aquí, el día miércoles 3 de septiembre del año 1986, permaneció unos 8 minutos sobre la antena, exactamente donde está colocado un bombillo rojo y desde allí volvió a bendecir a Santiago y persignarse tres veces. Un cabo de la fuerza aérea subió hasta el pie de la estatua y desde allí le hizo seña para que bajara, mientras al pie del Monumento el Esposo y una pequeña hija de María, escurridizos y asustados esperaron a que María descendiera del peligroso lugar. Cuando la prensa logró que ella conversara, dijo tranquilamente que todavía le falta traer a su hijo Pablito, para subir con él, para terminar de cumplir las promesas hechas con el Papa Juan Pablo II. Las acrobacias de esta mujer en el lugar eran frecuentes, ya que en dos anteriores oportunidades había escalado la cima de la edificación. El viernes 12 de septiembre del año 1986 volvió a escalar a la cima a las 4 de la madrugada, cuando eran relevados los militares y se bajó 4 horas y media después. Esta audaz y misteriosa mujer mantenía limpio el monumento, se le solía encontrar barriendo y trapeando periódicamente el lugar y luego de asearlo preparaba humareda de incienso y en forma mística hacia un recorrido por el lugar. Había llegado a afirmar que el monumento es mío, yo vivo aquí en el monumento con la más pequeña, aquí dormimos. Llegó a afirmar que subía a la cúspide del monumento que lo había hecho a medianoche, por las madrugadas y que un día amaneció ahí arriba y a las 5 de la mañana bajó para ir a misa. Yo tengo que subir a lo último del monumento porque ahí está mi estrella, ahí hay un misterio que es solamente mío, por eso vengo de San Juan de la Maguana, instruida a venir al monumento, fueron palabras pronunciadas por María, a quien también se le conoce como Balaguer 1. Cuando María Mercedes la Antigua se subía a la antena del monumento de los héroes de la restauración decía lo siguiente, rezo, canto, hablo y sé directamente que la antena tiene la Virgen de las Mercedes, con quien yo tuve el encuentro y por eso yo no veo y de ahí necesito cumplir promesa eterna, porque estoy para cumplir deberes espirituales ahí. Relató que fue llevada presa cuatro veces, pero la llegaron a despachar. Asimismo, afirmó que también fue llevada al hospital psiquiátrico Padre Villini, donde la pusieron a parte de los locos, y me atendieron muy bien porque sabían que no estaba loca, siendo despachada al cumplir un mes en dicho centro de salud mental. Entonces volví al monumento y dije que debían dejarme entrar porque yo era la reina del monumento y estoy impulsada por el Espíritu Santo, aquí riego incienso. En este sentido, es lógico pensar que ninguna persona con todas sus facultades mentales se atrevería a correr tan elevado riesgo y salir con vida. Hay que tomar en cuenta que esta señora en una ocasión en San Juan de la Maguana se lanzó desde lo alto de una mata de guásima. En ese entonces sufrió fractura múltiples y heridas que la mantuvieron en estado de gravedad por varios meses. Se recuperó y luego fue de nuevo a San Juan de la Maguana, de donde vino a Santiago, hacia Pekín, zona sur. Lo cierto es que María con esa subidera y bajadera, de la cual sale milagrosamente con vida, cuerda o loca, burlando la vigilancia de los sentinelas apostado en la histórica edificación, montó unos espectáculos circenses inolvidables para los santiagueros. Texto de Rafael Aguilera Abreu